Un abuelo y una abuela, cuánta ternura te dan. Trazalos con gran cariño, se merece eso y más. Han ayudado a tus padres cuando tenías poca edad, dale un beso cuando pueda, no llega a su sensibilidad. Y no te creas que por contestar más, eres más moderno porque eso no es verdad. Y a todo el mundo, te verás tratar como te gustaría que a ti te trataran siempre, siempre, siempre los demás. Escucha a tus profesores, tú los debes respetar, aprendiendo y estudiando, solo tú me buscarás. Y a todo el mundo, te verás tratar como te gustaría que a ti te trataran siempre, 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 siempre. Cuando estés con tus amigos y tú quieras opinar, espera que el otro acabe, si no, no te entenderán. Y cuando tú intervengas, habla con educación, no grites ni pegues voces, no imites a la televisión. Y no te creas que por contestar más, eres más moderno porque eso no es verdad. Y a todo el mundo, te verás tratar como te gustaría que a ti te trataran siempre, siempre, siempre los demás.